Antes de finalizar, tenemos en línea a un amigo nuestro, al que ustedes también, a un par de amigos nuestros, a los que ustedes les tienen mucho cariño. Kevin Solís, que ha estado enfermo, y ustedes han querido apoyarlo desde acá y desde otras plataformas y directamente. Y está Samantha con él. Kevin ha pedido que le damos un espacio para hablar con la audiencia de Café con Voz y expresarle su agradecimiento por la cercanía que han tenido con él y con Samantha en estos momentos de dificultad que han vivido casualmente por su salud. Kevin, Samantha, bienvenidos a Café con Voz. Gracias por estar con nosotros. Hola Luis, gracias a vos por el espacio. Siempre estás atento y preocupado por nosotros con tu esposa. Claro que sí. Hola Luis, ¿cómo estamos? Kevin, Samantha, qué gusto verlos a los dos. Nada, o sea, nosotros contentos de comunicarnos con ustedes a esta hora. Ustedes ven ya aquí en la Florida anochecido. Ellos están en California y todavía se ve de día por allá, que están tres horas atrás. Kevin, Samantha, ¿cómo sigue la situación? Vemos que Kevin está un poco recuperado, pero infórmenos cómo ha progresado el asunto. Pues, gracias a Dios, bastante bien. He tenido una mejoría, según los médicos, del 40% de recuperación facial, que es donde más ha sido afectado. En temas de ánimo, siempre positivo realmente. Y pues, ante todo, querer agradecerle la solidaridad a las personas que estuvieron presentes escribiéndole a Samantha. Samantha me estuvo leyendo cada uno de los mensajes positivos, la gente mandando mensajes de recuperación, en oración. Y qué bonito, ¿verdad? Que le da fuerza a uno el querer continuar, sabiendo que hay tanta gente buena, con tanta solidaridad. Y pues, muchas gracias, incluyendo a vos, a tu esposa, un grande ángel en el camino, verdaderamente. Uno se sorprende de cuánto amor hay de parte de la gente, sí a uno. Y en los momentos más difíciles son las personas, pues, salen a demostrar este amor y te hacen sentir que no estás solo. Definitivamente, Kevin, que la gente tiene empatía, y tiene empatía sobre todo con nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo de los que hemos tenido que salir del país, voluntaria o involuntariamente. Ustedes desterrados en febrero de este año han tenido que asumir una nueva vida, algo que no estaba en sus cabezas ni en su corazón antes de febrero de este año. Pero les toca enfrentarlo, y una de las consecuencias de esto, casualmente, es la salud. La salud emocional, la salud física, el tener que trabajar por mucho tiempo, el estrés que te significó también a vos en el caso de Kevin, el estrés que te significó, el estrés carcelario, las torturas, el maltrato. Todo esto está teniendo un rebote que, lógicamente, se está viendo ahora en, ya tiempo después, recuperando su libertad. Porque Samantha nos decía, Kevin, que vos incluso no has podido dormir bien ya estando fuera de la depresión. El poder dormir, como lo hace cualquier persona, no ha sido fácil. Claro, son secuelas psicológicas que quedan. O sea, el tema del sueño ha sido un problema desde que salí libre. Dormir cuatro, tres, cinco horas, ganancias. Pero, pero, y constantemente levantándome. Pero, pues, gracias a Dios y con ayuda de Dios, ¿verdad? Poco a poco hemos ido mejorando y vamos a seguir mejorando. Sí, Samantha, te escuchamos. Vos que estás ahí, que sos la compañera, la enfermera, la amiga. De todas. No, gracias, Luis. Primero agradecerte, como te digo, por tu solidaridad. A todas las personas que han estado pendientes, incluso hasta el día de hoy, preguntando de cómo ha estado Kevin. Estoy un poco más tranquila, porque realmente, pues, esto nos movió. No era algo que no esperábamos. O, como te digo, hoy está súper mejor. Ya tiene movilidad en algunas partes, como lo que es acá. Todavía tiene dolor, pero está súper, súper, pues, mejor en temas de ánimo también. Porque, obviamente, a cualquiera esto va a afectarle. Más siendo joven y también sabiendo uno en la situación en la que está, que uno depende, obviamente, pues, de su trabajo, de su ingreso para poder sobrevivir y también para estar pendiente de la familia de uno. Simplemente, pues, agradecerles y decirles que no hay palabras. Y también informarles para que sepan cómo es que está avanzando Kevin. Realmente que creo que es un excelente espacio para hacerlo. Bueno, así como la gente ha tenido solidaridad por medio de tu programa, también creo que es una manera de retribuir un poco eso que sea acá, también, donde la gente pueda ver, pues, su mejoría. Obviamente, ya él ya está preparado, ya se siente mejor para poder hablar. Porque, obviamente, por obvias razones, no quería tampoco mostrarse de esa manera en medios de comunicación y se entiende. Pero ya poco a poco, supongo que ya unas semanas, ya tal vez logre recuperar la totalidad. Todavía faltan exámenes. Y todavía faltan las citas con el neurólogo. Van a volver a repetir varios exámenes. También porque todavía tiene dolor en esto de acá. Sé que aquí pasa una vena súper importante, un nervio. Pero no debería de tener dolor. Entonces, esas cosas, obviamente, nos preocupan. Pero va avanzando. Va avanzando con el masaje, la fisioterapia y tratando de estar tranquilo. Que a veces uno, ¿verdad? Con ciertas situaciones, obviamente, es casi imposible estar en su totalidad tranquilo. Pero hasta donde uno puede, pues, trata. Trata. Y ustedes dos son chavalos y están comprometidos. En medio de las dificultades, también he visto, pues, la frustración que han sentido tu publicación de ayer. Por ejemplo, decía un poco el hartazgo que hay a veces cuando, en medio de tanta dificultad, en medio de tanto sufrimiento del pueblo de Nicaragua, haya gente que está más empeñada en atacarse y en desbaratar al otro. Y no hablar de la dictadura, sino hablar del otro opositor. Y atacar al otro opositor porque no me cae bien o porque estuvo antes o estuvo después. Esas cosas que son realmente molestas y que desgastan. Pero, Samantha, el tema del trabajo, porque ustedes estaban trabajando de noche hasta hace poco, ¿no? Ahora, a partir de esto, ¿cómo ven la situación? ¿Están pensando en modificar? ¿Están pensando en cambiar de trabajo? Porque es desgastante, pues, no es fácil esto. Sí, realmente, o sea, nos ha tocado tomar lo que hemos tenido, obviamente, a mano, de primera instancia. En el caso Kevin empezó trabajando de madrugada, entraba en la noche y salía súper noche a las 3 de la mañana. Y realmente su problema de insomnio, imagínate, más estar trabajando de noche, obviamente, solo tenía demasiado golpeado. Entonces decidimos entrar a una empresa y trabajar en un horario extendido, pero igual nos tocaba trabajar bastante horas. Y realmente, o sea, solo nos levantábamos, nos llevamos al trabajo y veníamos a dormir. Mira, ahora hubo una pequeña modificación y entramos a las 5 de la mañana. Pero, obviamente, o sea, con todo esto, el problema en sí no es el horario, sino el tema del ambiente laboral. Y, obviamente, esto fue lo que llevó a Kevin también, o sea, a esta crisis de salud. Porque, obviamente, todo esto afecta, o sea, trata, ¿verdad?, de sobrellevar todo lo que vos vivís en tu vida diaria. Y, este, más el tema del trabajo. Y, realmente, o sea, hay maltrato laboral, hay situaciones incómodas. Entonces, yo creo que a veces es fácil decir hay que continuar, pero, o sea, yo he hablado con varias personas y se los he dicho. No es fácil, o sea, tener que tragarte unir acciones. No es fácil tener que aguantar discriminación por ser latina. Discriminación por no hablar el idioma fluido. Después de todo lo que uno ha vivido. O sea, a veces te toca porque, o sea, estás de manos básicamente, literalmente atadas en una cárcel. Pero hacerlo en libertad, o sea, no es justo. Entonces, Kevin tiene subsidios, pero igual estamos buscando otras opciones de trabajo. Opciones que nos permitan estar un poco más tranquilos. Estar, compartir un poco más. Y, también, poder tener un mejor ambiente laboral. O sea, obviamente sabemos que todo trabajo es difícil, que no va a ser fácil. Pero yo creo que uno puede encontrar también algo que sea un poco menos hostil con la situación que uno está viviendo. Porque, obviamente, la gente en los trabajos no sabe. O sea, yo no voy a darle diciendo a la gente, mira, mi nombre es Montajirón y soy cárcelada. Por supuesto. La situación es bien compleja porque nosotros, por lo menos nosotros venimos de prisión, de la cárcel, de todo lo que vivimos. Y venimos, por circunstancias de la vida, obviamente, venimos de un solo a tener que, por necesidad, obviamente, venir a buscar trabajo, de lo que sea, de esto y de aquello. Y no nos hemos dado un break, no nos hemos dado un tiempo de sanar, de curar aquella herida aún. Y esto más bien se viene, en vez de ir sanando con el tiempo, uno va acumulando todo, lo que ya traes, lo que va sumando. Y los resultados, pues, son los negativos para la vida de uno. Claro. Y esto que ocurrió con Kevin también fue una alerta y decirnos, ok, o sea, tienen que tratar, verdad, de cambiar algo. O sea, de modificar ya sea tu ambiente, el espacio en donde estás, porque realmente, o sea, no vale la pena. O sea, porque esto puede volverse a repetir, dicen los médicos. Y, obviamente, o sea, él se está tratando de recuperar, pero también puede dejar una secuela permanente. Y no es justo, pues, después de tantas cosas, Kevin tiene 24 años. A mí me ha dolido muchísimo verlo en esta situación. Claro, están enteros y después de lo que ha ocurrido con ustedes, esto es realmente dolorosísimo, pues, ver este tipo de consecuencias. Yo, a través del programa también, a la gente de California, de San Francisco en particular, ¿dónde están los muchachos? Si alguien puede contactarlos, nos llaman a nosotros acá y nosotros les damos los contactos de ellos para que a lo mejor se puede conseguir un espacio laboral en el que se pueda trabajar. A ver, el esfuerzo va a ser siempre duro, pero en mejores condiciones. Digo, los horarios, los tiempos, porque de noche trabajar es una cosa muy pesada y con lo que ha pasado con Kevin, pues, debe también procurar dormir lo más que pueda en la medida de lo posible, ¿verdad? Ahí está el teléfono al que ustedes pueden enviar mensajes. Si están en San Francisco o California y ustedes quieren contactar a Samantha y a Kevin para hablar de una plaza laboral que les signifique a ellos una mejor oportunidad en todos los sentidos, bienvenido. Nosotros siempre siendo puente, nosotros siempre tratando de ayudar a estos muchachos, sobre todo que les ha costado muchísimo la causa y que no esperaban estar en Estados Unidos y en estas condiciones, después de salir de la cárcel, ahí está el teléfono. Usted puede enviarnos mensajes y tratar de apoyar a esta pareja de muchachos que, como les digo, comprometidos con la causa de Nicaragua y que han pagado las consecuencias grandemente. Kevin, ¿querías decir algo más? No, pues, volver a agradecerle a las personas por su soledad a ustedes y felicitarte por los 11 años, Luis. Gracias. Deja por toda la oportunidad. Felicidades y gracias por llevar noticias, noticias a los hogares, por siempre estar comunicando y decir la verdad, porque eso es lo que falta en Nicaragua, gente que diga la verdad. Pero por personas como vos, vamos adelante con la comunicación. Gracias, Luis. Gracias, Kevin. Samantha, ¿querías decir algo más? No, no, agradecerte y decirte igual que cualquier cosa. Y gracias a Magali, que es la jefa ahí. Ah, bueno, a Deikel Magali, que está por aquí. Deikel, sí, Deikel. Dice, me gusta Deikel. No, muchísimas gracias. Igual, cualquier cosa, igual estamos a la orden. Yo creo que las personas que me han llamado para preguntar cómo está Kevin, pues, yo soy súper accesible. Sí, a veces tal vez no contesto mensajes porque se me acumula demasiado lo que es Messenger, pero si me contactan a mi número personal, yo siempre voy a responder o regresar la llamada, si en ese momento no pude tomarla. Entonces, por eso, pues, igual no hay ningún problema y agradecerte mucho por el espacio, por estar siempre pendiente de nosotros. Creo que lo principal que debe saber la gente es que nosotros estamos tratando de salir adelante y avanzar. Y más que nos, o sea, más que por nosotros es porque en un futuro queremos regresar. Y queremos regresar bien, de nada nos sirve regresar y no poder aportar. Entonces, lo principal para nosotros es, en este momento, estar bien, subsistir y seguir estudiando. Seguir estudiando y sería una gran ayuda, igual si saben de algún contacto, si saben de algún lugar donde estén contratando y que puedan ser puente. Seguro que sí. Y nosotros estamos acá para apoyarles. Dios les bendiga, Samantha, Kevin. Estamos en comunicación y cualquier cosa que necesiten, por favor, siempre, háganos señas porque estamos en la mejor disposición de ayudarle. Cuídense. Muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo a ustedes dos. Kevin, Solís y Samantha, Girón. Si usted está en California, a lo mejor no en San Francisco, pero a lo mejor cerca de ahí y puede apoyar a los muchachos, sería extraordinario. Qué bueno que Kevin se va recuperando, pero se ve en su rostro la secuela de la parálisis facial, 24 años. Duele tanto ver a un joven como él, teniendo un impacto directo, la cárcel, casi cuatro años, encerrados, sufriendo lo indecible. Hasta las uñas llegaron a arrancarle. Increíble. Gracias. Gracias.